La cuestión es, ¿volverá Star Wars a ganarse mi corazón? Porque si para mí una historia necesita redención es la mía con la franquicia. Con Andor, Tony Gilroy me ofreció una muestra de lo que sería volver a sentirse implicado con este universo, en vez de no querer saber nada de él. Pero luego aparecen cosas como The Acolyte y no solo vuelvo a sentir que de alguna forma no pertenezco, sino que me hace preguntarme si realmente hay alguien al timón de la franquicia. En cualquier caso, si bien la perspectiva de la segunda temporada de Andor me mantiene mínimamente conectado, e incluso a priori Skeleton Crew a falta de ver cómo se desarrolla, es innegable que el rumbo que tome la franquicia en la pantalla grande será el que defina su futuro, al menos el futuro de mi relación con Star Wars. Resulta que he escuchado que fichan a un tal Simon Kinberg para escribir nuevas películas, probablemente los episodios 10, 11 y 12 de la saga, y en vez del hype que sentí cuando se anunció la trilogía de secuelas allá a finales de 2012, esta vez siento un enorme escepticismo. Reflexionando sobre ello, me viene a la memoria aquel vídeo de 2013 de 4 reglas para hacer Star Wars grande de nuevo, que disfrazado de carta abierta JJ Abrams consistía prácticamente en una crítica a la trilogía de precuelas. Pero más de una década después de aquel manifiesto, aquí me encuentro deseando que la nueva trilogía se parezca más a las precuelas que a las secuelas. Porque si bien yo fui de los que simpatizaron con la propuesta que planteaba esa carta abierta a JJ Abrams, cómo resultó la trilogía de secuelas me hizo darme cuenta de lo que realmente importaba en la saga. Y no es tanto que ocurra o no en la frontera, ni que las naves se vean cochambrosas o nuevecitas, ni de si aparecen o no personajes cookies para los niños, e incluso de si la fuerza es puramente mística o biológica. Se trata de la historia y de los personajes. Eso es esencialmente lo que hace grande a Star Wars. Aunque me pregunto si lo que realmente está pasando aquí es que mi decepción con la trilogía de secuelas hace parecer que la trilogía de precuelas es mejor de lo que realmente es. De la misma forma que Los Anillos de Poder ha logrado para muchos que la trilogía del Hobbit no se vea tan mala. De todas maneras, un nuevo nombre, al menos para mí, aparece asociado a un nuevo intento por llevar la saga de películas adelante y ahora hay que esperar a ver si esto va tomando forma o acabará abortado, como ocurrió con la trilogía en la que habían comenzado a trabajar Benioff y Waze, los showrunners de Juego de Dronos, o la encargada en 2017 a Rian Johnson, director de Los Últimos Jedi. Pero independientemente de las manos en quien caiga su desarrollo, la franquicia no puede permitirse repetir el error de la trilogía de secuelas. Y lo que sea que diga a partir de ahora puede ser que conforme mi personal carta abierta a Simon Kimber para hacer Star Wars grande de nuevo. La nueva trilogía no debe apoyarse en la fórmula de parecerse demasiado en lo narrativo a la trilogía original. Debe buscar su propia historia, tomar sus propios riesgos y esto lograrlo sin subvertir o deconstruir el pasado. Y además, y esto sé que es un imposible pero que está profundamente enraizado en mi corazón, Rey no debería pintar nada. Matadmela off-screen a lo Branwyn o mediante exposición de algún personaje o contadnos que se ha retirado a trabajar de camarera en una cantina de mala muerte en algún planeta polvoriento y olvidado del borde exterior. Y digo que este anhelo es un imposible porque parece que vamos a tener Rey para rato. Ella es el activo cinematográfico más valioso, en cierto modo tal vez el único, que Star Wars tiene en este momento, le dijo una fuente cercana a la franquicia a The Hollywood Reporter. Según diversas fuentes, Rey tiene previsto desempeñar un papel primordial en varias películas que se están desarrollando, aunque no está claro cuáles serán. Con Luke, Leia, Vader, Obi-Wan, Yoda y Han muertos y algunos de ellos sin honores, Rey, creada en la era posterior a Lucas, es posiblemente la única entidad con valor en la pantalla grande ahora, continúa The Hollywood Reporter. El armario está un poco vacío, dice otra fuente. Buf, y perdonad que resople, pero si el armario está un poco vacío y Rey es el único activo cinematográfico valioso que tiene la franquicia de cara al futuro, al menos en la pantalla grande, la cosa no es que pinte muy bien. Y seamos sinceros, si Kathleen Kennedy sigue a las liendas de Lucasfilm, no tengo esperanzas de ver un soplo de aire fresco en la franquicia. Si yo, que como sabéis tampoco soy muy fan de la franquicia, percibo un tanto desde fuera que esta franquicia, con Kennedy a la batuta, ha tomado unos derroteros un tanto caóticos, sin un rumbo claro, pues no me quiero imaginar lo que debe sentir un true fan como la Guardia del Templo. Yo sin saber mucho me quedo flipado con que en la era Kennedy de Star Wars haya podido experimentar joyas como Andor y bazofias como The Acolyte, y no perdamos la perspectiva de que entre ambas producciones median solo dos años. También está esa retaída de proyectos, de películas y series que se anuncian para luego pasar a cancelarse, como las mentadas trilogías de Rian Johnson y Benny Ophi Waze, las respectivas películas de Boba Fett de Josh Trunk y James Mangold, la peli que estaban escribiendo J.D. Dillard y Matt Owens, Rock Squadron de Patty Jenkins, otra peli de Kevin Feige y Michael Waldron o la serie Rangers of the New Republic de Disney+. Sumémosle a ello otra retaíla, pero esta vez de guionistas que son sustituidos o despedidos de proyectos de Star Wars, como aquel que protagonizará de nuevo Daisy Ridley debido a diferencias creativas con Kathleen Kennedy. Hablamos de Damon Lindelof y Justin Britt Gibson, que fueron invitados a abandonar Star Wars para meter en su lugar a Steven Knight, el cual también recientemente abandonó la producción. Lo mismo le pasó a Colin Trevorrow con su propuesta para el episodio 9, que según lo que se filtró del guión y el concept art, parece que habría convencido muchísimo más a los fans que el ascenso de Skywalker. Y a pesar de que Trevorrow me parece un director y guionista bastante reguleras, al menos su propuesta para terminar la trilogía de secuelas parecía más original que lo que resultó ser Los últimos Jedi. El caso es que en la era Disney ya va casi una veintena de escritores despedidos o sustituidos porque abandonaron al no compartir el enfoque de Kennedy. A este caos interno que irremediablemente se refleja en lo que acabamos viendo en la pantalla, ya sea pequeña o grande, le he de añadir mi percepción, no sé hasta qué punto ilusoria, de que el enfoque de Kennedy con el que parecen chocar tantos escritores es que ya no es la historia y la épica lo que está arriba del todo en la lista de prioridades a la hora de desarrollar una película o una serie. Desde luego, la trilogía de secuelas dejó muy claro que la historia no importaba, porque si importase jamás habría existido el despertar de la fuerza, ni Los últimos Jedi habría necesitado deconstruir todo lo que su mediocre predecesora había hecho, copiándose de una nueva esperanza. Si la historia importase, y con la historia me refiero al gran arco de la épica de la franquicia, no habría sido necesario faltar al respeto a los personajes clásicos. El plan de Kennedy obviamente pasó por deconstruir primero y ahora busca reafirmar su visión. The Acolyte fue obviamente una fallida aproximación a esa visión, tanto en la deconstrucción como en la búsqueda de reafirmación de cómo tiene que ser el universo de Star Wars, y ahora solo tienen a Rey para construir esa visión. Como veíamos antes en The Hollywood Reporter, Rey es quizá el único activo que tiene la franquicia de cara al futuro, y por lo tanto Rey tiene que ser el artífice de esa nueva visión. Y por ello, según la sinopsis del proyecto que traerá la película de Rey, 15 años después de los acontecimientos del ascenso de Skywalker, ella fundará una nueva Orden Jedi, por supuesto con una perspectiva diferente. ¿Y cuál será esa perspectiva? Pues la directora asociada al proyecto, la periodista y activista feminista Sharmine Obaiz Chinoy lo dice claro. Ahora estamos en 2024 y ya era hora de que una mujer diera forma a una historia en una galaxia muy muy lejana. La historia que más me interesa está en el viaje de Rey como mujer Jedi, así es como mejor puedo incorporar mis experiencias a la historia. Es decir, el proyecto, que es un ejemplo de catálogo de cómo empezar la casa por el tejado, tiene una directora con un perfil muy específico, una perspectiva ideológica, una protagonista y una idea muy vaga de la sinopsis. Pero no tiene historia, no tiene guión, y ningún escritor parece cuajar. ¿Será por ello que ha sido recientemente eliminada de su fecha de estreno en diciembre de 2026 y postergada a una fecha indeterminada? Y nunca hablé de la cancelación de The Acolyte, pero brevemente apuntar lo tremendamente vergonzosa que fue la operación. Partiendo de una buena idea, de hecho de una idea que podría haber sido excelente, lanzar una iniciativa editorial masiva destinada a introducir a los fans de Star Wars en la era de la Alta República y con ello marcar el comienzo de una nueva era de narración, Kennedy decide asignar el proyecto a Leslie Headland. Y luego pasa lo que pasa. A ver, no me malentendáis. Independientemente de que te pueda gustar más o menos, seguro que Leslie Headland es buena en lo suyo, en los proyectos que a ella la apasionan y en los que ella pueda desarrollar sus temas o ideas de manera competente. Pero obviamente no se la puso al frente de The Acolyte por su experiencia con la franquicia o con el género, o por su conocimiento del universo de Star Wars o su compromiso con sus temáticas propias. Exactamente de la misma forma que obviamente a Sharmine Obaiz Chinoy no se le ha ofrecido dirigir la película sobre Rey por tener el perfil ideal para hacer una película de Star Wars. Pero fijaos si había arrogancia detrás de The Acolyte que se quedó colgada de un cliffhanger gigantesco para acabar fulminada y sin perspectivas de que su historia y personajes vuelvan a ser tratados jamás. Incluso todo el merchandising de The Acolyte desapareció de la tienda online de Disney. Si lo que le ocurre a la franquicia fuese una enfermedad, lo de The Acolyte sería otro síntoma. Y la causa? Pues un tumor llamado Kathleen Kennedy. Y los tumores hay que estirparlos antes de que sea demasiado tarde. Pero esto no se trata solo de Star Wars. El cáncer desarrolló una metástasis que ha afectado a Lucasfilm al completo, porque no debemos olvidar qué le pasó a Indiana Jones bajo la batuta de Kennedy. ¿Y qué me decís de Willow? No solo cancelada, sino además eliminada de Disney Plus. Que por cierto, ahí están para la posteridad mis videocomentarios sobre la serie, por si no habéis visto algunos de los vídeos más épicos de mi canal. No sé yo, pero viendo lo que le hace esta mujer a las franquicias, a las sagas con las que gente como yo creció, lo de Star Wars es solo cuestión de tiempo. Y si está sobreviviendo hasta ahora es porque es una franquicia enorme. Y así llego de nuevo a Simon Kinberg, a quien no conocía hasta que se enunciase su enrolamiento para desarrollar una nueva saga de películas de Star Wars. Echemos un vistazo a sus créditos como guionista. X-Men, la decisión final. Jumper, los cuatro fantásticos. X-Men Apocalipsis. X-Men Fénix Oscura. Agente 355. Vamos, que su trabajo va de mediocre a francamente malo, a pesar de haber estado involucrado en la exitosa X-Men Días del futuro pasado, de la cual es coautor, por lo que igual su mérito ahí está repartido de forma que se explique esta anomalía en su carrera. Y con Star Wars, pues estuvo involucrado con Rebels, pero no está claro su papel en la configuración de la serie y no parece suficiente bagaje como para hacerse cargo de una nueva trilogía. Pero Kathleen Kennedy parece opinar de otra forma, al menos de momento, porque con el baile incesante de nombres de guionistas que entran y salen, no me extrañaría que la semana que viene nos contasen los medios que Kinberg se ha apeado del proyecto y se lo han dado a otro. El caso es que este hombre me parece lejos de ser el adalid que puede reimpulsar la saga en la pantalla grande y su enrolamiento solo me confirma que Kennedy parece estar buscando involucrar desesperadamente a creativos que compartan su visión, en vez de centrarse en atender las necesidades reales de la franquicia, que siempre y de manera muy destacable en el caso de Star Wars, emanan de una audiencia general cada vez más confusa y una base de fans cada vez más frustrada en este mare magnum de elementos dispares y con muy diferentes tonos. Precuelas, secuelas, spin-offs, historias autónomas más o menos desconectadas del resto… Por mucho que de vez en cuando salga algo decente o que realmente valga la pena, la impresión general es que no hay una dirección general, un norte, una cohesión derivada de una visión clara. Es lo que siento al yuxtaponer The Acolyte y Andor, pero en lo que respecta a la pantalla grande, esta falta de dirección e inspiración fue materializada de forma muy notable por la trilogía de secuelas. Rian Johnson deshizo en los últimos Jedi muchas de las decisiones de Abrams, y tras la marcha de Trevor Rowe por diferencias creativas con Kennedy, Abrams volvió para ofrecer una película en forma de bomba llena de fanservice desnortado. Puestos a soñar, imaginemos que por acción de alguna fuerza del bien, tipo Heru y Luvatar, se materializase el rumoreado despido de Kathleen Kennedy y Lucasfilm cuando termine su contrato a finales de este año, y que el nuevo director a cargo de la productora decidiese llevar la franquicia en otra dirección. Ay, qué hermoso sería un mundo en el que bajo esta nueva dirección los esfuerzos de una nueva trilogía se concentrasen en directamente un reboot que nos hiciera olvidar que la era de Abrams y Rian Johnson existiera, algo que me pueda llevar del episodio 6 al 10 sin tener que pasar por el 7, el 8 y el 9. Sé que pido lo imposible, pero desearía no tener que escuchar jamás excusas baratas como esta otra vez. Chris Terrell y yo hablamos de lo que pensamos que el último capítulo de esta serie de 9 de serie de 9 debería ser, lo que pensamos que hemos inheritido, tanto en términos de personaje y también en términos de tema, en esta trilogía, en las dos primeras trilogías, y el más que hablamos de ello, el más inevitable se sentía que este personaje que era tan importante en las primeras dos trilogías vuelve, y en alguna forma, y cómo se pasa y qué es la historia, lo que verás. Pero eso fue lo que hicimos, y luego nos contamos al estudio lo que íbamos a hacer y se aprobó. Porque si de verdad esta razón que provee a Abrams es legítima, ¿qué le impediría a Simon Kinberg volver a traer y matar a Palpatine y que esto ocurriese cíclicamente en cada nueva trilogía que se aportase a la saga, convirtiéndole así ya de una vez por todas en el clásico villano perenne? Sí, un villano perenne, como el Dr. Claw del Inspector Gadget, ¿os acordáis? O el Moriarty de Sherlock Holmes, o Megatron en Transformers, o Skeletor de Masters del Universo. A esto redujo Abrams a Palpatine, a un archienemigo recurrente de serial episodico, que por otra parte es quizá el tipo de villano que mejor armoniza con la falta de creatividad, inspiración y alma de esta iteración de la franquicia. Porque si una nueva trilogía es posible sin Palpatine, ¿por qué era necesario Palpatine en la trilogía de secuelas? Bueno, que cuando empiezo a hablar de Palpatine ya me doy cuenta de que chocheo y de que me estoy enredando con mis traumas particulares con la franquicia. Así que vayamos a la conclusión. Todo pinta a que Star Wars tiene futuro para mí si la visión de quien está a cargo es la de alguien que no busque autoinsertarse a sí mismo o a sus ideas en el concepto de la franquicia. A pesar de que a Kennedy no se le puede acusar de no tener experiencia en la industria y a pesar de que bajo su dirección ha habido algunos aciertos, pero en plan que todo reloj roto da la hora correcta dos veces al día, está claro que su manera de manipular a Star Wars es la de alguien que cree que es su muñequita que le pertenece y que puede ponerle las ropitas que quiera. Entre los proyectos abandonados, las series que empezaron bien y se echaron a perder, la cancelación vergonzosa de The Acolyte, la falta de cohesión general de los contenidos, la plétora de guionistas apeados por desencuentros creativos, la indeterminación del futuro con cinco años ya sin Star Wars en la pantalla grande y, para colmo, los desastres de Indiana Jones y Willow, el diagnóstico es claro, así como el tratamiento. Lucasfilm necesita una cirugía de urgencia y lo mejor es que es una operación sencilla en la que simplemente basta con no renovar un contrato. Solo espero que este palpatín no regrese de otra forma. Pues eso fue todo, déjame ese like si te ha gustado el vídeo de hoy y no te olvides de suscribirte y activar notificaciones si quieres recibir puntualmente más mandanga de la buena como esta que te he traído hoy. Y si eres de a los que de verdad le gusta mi contenido y crees que vale la pena que mi canal crezca, considera ayudarme uniéndote a mi canal. Así podré contratar editores y poder generar contenido con más frecuencia. Piénsalo, por menos de lo que te vale una birra al mes. ¡Venga, nos vemos hasta otra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!